Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error Microsoft Store descarga muy lento. Capítulo 1. Cómo reparar error Microsoft Store descarga muy lento comprobando velocidad red. Para empezar, puedes ir a cualquier sitio en la red para comprobar tu velocidad de Internet. Esto te ayuda a determinar si la lentitud se debe a fallas en la velocidad. Capítulo 2. Cómo reparar. Para reparar error Microsoft Store descarga muy lento usando monitor de recursos. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa recursos. Da clic en Monitor de recursos. Aquí, ubica la aplicación que afecta la descarga. Da clic derecho sobre ella y selecciona Finalizar proceso. Confirma esta operación. Capítulo 3. Cómo reparar error Microsoft Store descarga muy lento optimizando la red. Para iniciar, da clic en el menú Inicio y selecciona Configuración. Tras ello, en Red e Internet, da clic sobre tu red actual. Al abrirla, valida que el interruptor de conexión de uso medido esté desactivado. Ahora ve a Windows Update. Pulsa en Opciones avanzadas. Después de esto, da clic en Optimización de distribución. Pulsa en Opciones avanzadas. En esta ventana, activa la casilla porcentaje de ancho de banda medido. Luego, marca la casilla Limitar el ancho de banda que se usa para descargar actualizaciones en segundo plano y establece su barra en 100%. Capítulo 4. Cómo reparar error Microsoft Store descarga muy lento con comando. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa el comando WS Reset. Pulsa en el comando. Puedes ver que se abre una ventana de la consola y después de esto la tienda de Windows. Capítulo 5. Cómo reparar error Microsoft Store descarga muy lento reinstalando. Para iniciar, ingresa a PowerShell en el cuadro de búsqueda. Da clic en Ejecutar como administrador. Pulsa en Sí para acceder. Después de esto, ejecuta el comando que ves para reinstalar la tienda. Para aplicar estos cambios, reinicia el sistema operativo. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.